A una nota con nada más y nada menos que un colega y amigo nuestro, que se llama Fernando Iglesias. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Bueno, Fernando, ¿qué opinás sobre estos piquetes que está sufriendo la ciudad de Buenos Aires en las últimas semanas? Bueno, yo creo que presenciamos lo que la expresidenta llamó alguna vez en diciembre del año 2013, el manual de desestabilización peronista. Cada vez que el gobierno logra hacer pie y los mercados empiezan a ordenarse y las cosas van para adelante, los muchachos salen, que se creen ya los dueños del país, aunque los dueños que ganaron fue una interna, salen con el lanzallama, cuando no es Alberto de un lado, diciendo que el país está quebrado, que vamos al default, que hayas armistas, Felipe Solá hablando de Junta Nacional de Granos, o Grabois diciendo que si llegan al poder van a hacer la reforma agraria, de manera que todo el mundo se asuste y salga corriendo de la Argentina. Y bueno, esto de los piquetes forma parte de ese manual que no olvidemos. Tuvo éxito, tuvo éxito con Alfonsín, tuvo éxito con De la Rúa, yo estoy seguro que no lo va a tener esta vez. Entonces estás viendo, Fernando, como que hay mucha gente muy identificada que está haciendo lo que pueda para que Macri entregue antes su mandato, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que es exactamente así, creo que hay dos razones. Una política que les permitiría a ellos volver a decir, acá los únicos que podemos gobernar somos nosotros, y bueno, qué sé yo, una democracia en la que solamente un partido puede gobernar no es una democracia, es un sistema de partido único, ¿no? Y la segunda razón, de la que se habla poco, me parece que es del tipo económica. Acá estos muchachos no tienen plan, no tienen programa, y tienen unas contradicciones internas importantes. Por un lado, hay proyectos del Frente de Todos, del Frente para la Victoria, del camporismo, a favor de quitarle el IVA a los alimentos. Cuando el gobierno toma esa medida, salen los gobernadores, que son la otra pata del Frente de Todos, a decir que de ninguna manera que no se puede, que no hay que no alcanzar la plata. Pero qué raro que justamente los que no gobiernan toman estas medidas, y los que tienen responsabilidad de gobernar y sufren restricciones presupuestarias, se dan cuenta que no alcanza la plata, y no alcanza la plata porque se pasaron, hace poca, de la soja a 480 promedio, como la tuvieron, y voy a enfrentar una serie de desequilibrios que nos costó mucho ir revintiendo, y que lamentablemente, con el resultado de las PASO, volvieron otra vez a la primera plana. Fernando, vos sabés perfectamente bien, y lo estamos apreciando, que gracias al cumplimiento estricto de la ley de coparticipación federal, hoy la mayoría de las provincias tienen superávit fiscal. ¿Vos no pensás que Macri pensaba en su interior que lo iban a apoyar con este tema de la reducción del IVA a los alimentos, y sin embargo la cosa no salió como él lo tenía inicialmente pensado? ¿Vos pensás que hubo muchos de ellos que se dieron vuelta? Yo creo que los dos grandes errores del gobierno es el haber sido exageradamente optimista, sobre todo en el aspecto económico, era una situación muy compleja, la verdad que si vos me preguntabas al principio del mandato, y yo se lo dije a muchos, ¿qué posibilidades hay de que también no termine el mandato? Yo te hubiera dicho 50%. Y la posibilidad de que eso suceda sin que la Argentina vuele por los aires, y te hubiera dicho como mucho, 50%. Y la verdad que por ahora, a pesar de que estamos en una situación muy difícil, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, en terapia intensiva, con muchísimo cuidado, con variables muy volátiles, la verdad que el país no está muerto, es decir, no hemos tenido ni una hiperinflación, ni un 2001, ni ninguna de esos episodios extremos. Quizás sea un consuelo magro, pero es un consuelo porque cada vez que el país enfrentó un déficit fiscal de 7%, sumado a déficit comercial, déficit energético, CEPO, default y todas las cosas que tuvimos que enfrentar, sumado a un poder político escaso, minoría en ambas cámaras, cosa que no sucedía desde hace, en los últimos 100 años no sucedió, y una circunstancia internacional contraria, cada vez que todo eso pasó, volamos por los aires, ¿no? Y esta vez, aún admitiendo errores y no haber cumplido los objetivos, no volamos por los aires. Entonces, me parece que el peronismo va por esto, como escribió muy bien Fernández Díaz, sufre la tentación de gobernar sobre la ceniza, es decir, de agarrar un país explotado con una hiperinflación y con niveles de pobreza que suponen al 50%, como fue el caso de Duval de Lenikov, para que después agarrarlo y que cualquier cosa que hagan parezca una maravilla, cuando en realidad, la verdad es que no tienen una solidez económica, lo único que hacen es enunciar valedades, como vamos a encender la economía, vamos a ponerle plata en el bolsillo a la gente, la verdad es que hasta ahora lo único que han hecho con la economía, más que encenderla, es prestarla a fuego, son declaraciones irresponsables, y me temo que la forma de ponerle plata en el bolsillo a la gente va a ser, cuando agarren, mandar una hiper y que vamos a tener bolívares en el bolsillo, lleno el bolsillo, sin ninguna capacidad de compra. La verdad es que no tienen forma, me parece, de cumplir con esas promesas, sobre todo porque está claro que hay un mundo que les desconfía y que apenas ve que se acercan al poder, sale corriendo. La frase típica es, los mercados anticipan el futuro, y lo que sucedió es que, claro, si vos tenés acciones de una empresa, una cosa es que la principal posibilidad sea que siga gobernando Macri, y otra cosa es que la principal posibilidad sea que vuelvan dos burcas, que chocaron la calecita cuando, porque muchos dicen chocar la calecita. La verdad, nosotros podemos haber chocado o no, es otra discusión, pero no era una calecita, era un camión que venía barranca abajo con poco freno. Los que tuvieron una calecita y lograron chocar una calecita fueron ellos que tuvieron 12 años de gobierno, mayoría en ambas cámaras, y una situación que heredaron de salarios bajísimos y que pudieron ir reconstituyendo, bueno, tuvieron todo a favor, ¿no? en épocas en las cuales hasta la Venezuela de Chávez iba razonablemente. Así que es raro pensar que estos muchachos que hicieron semejante desastre en momentos de vacas gordas, en momentos de vacas flacas, como la cataveza, no la Argentina, sino toda la región, puedan hacer algo meramente digno para mí, que van a poner el país de sombreros, pero bueno, hay gente que les crea, hay gente que les cree que va a donar Cristina, hay gente que les cree que va a donar Alberto, hay gente que les cree que Alberto es el nuevo Menem, después sale Grabois y habla de reforma agraria, y los burcas le creen que van a hacer la reforma agraria, que dice, vuelve Cristina, vamos por todo, vamos con adept del periodismo, rompemos la justicia, reforma constitucional, vamos con el Che, con Bolívar, y qué sé yo, y la otra mitad que le dice, no, todo eso no va a pasar nada porque Alberto va a manejar todo, sin ningún tipo de problema porque todo el mundo sabe que las internas peronistas se arreglan rápidamente sin ningún tipo de problema y creen que va a gobernar a Alberto y que va a ser muy razonable y hasta podría llegar a ser, he visto algún liberal ilusionarse con esto, me causa mucha piedad con el nuevo Menem, el nuevo, el nuevo, la verdad es que es bastante patético, y es bastante patético el rol de cierto periodismo que, por supuesto, no tiene ningún problema porque se la pasan tirando el centro, Alberto entra, cabecea y parece pelea, apenas le hace su pregunta, se termina agarrando a Casotes y mostrando su verdadero talante ante cualquiera que le diga, escúcheme, usted está, lo que está diciendo no se condice con nada. Coincido en parte con lo que decís, Fernando, pero dos cosas, a mí me parece que Macri tampoco mostró ninguna idea y ningún plan para poder manejar la economía argentina, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿qué pensás de esa cantidad y cantidad y cantidad de gente que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires votó y que no puso la balanza a las obras, la cantidad de obras, muchísimas obras de infraestructura que llevó adelante María Eugenia Vidal o en el resto del país y que prefirió darle la espalda. O que en Mendoza sucedió, porque mirá si hay provincias que se han beneficiado en el último año con obras de infraestructura como Mendoza, gobierno de Cambiemos también, y la gente le dio la espalda. ¿Qué pensás de esto? Bueno, efectivamente, yo creo que este gobierno podemos discutir mucho en economía y aceptamos que básicamente hemos fracasado en la mayor parte de los objetivos. como éxito económico yo reivindico que no haya estallado porque situación era posible el estallido y lo estamos piloteando y creo que estamos saliendo. pero en el resto de las cosas que dependieron solamente del gobierno la economía depende de muchos factores muchos factores externos depende también de la voluntad de la oposición yo creo que hicimos el resto de las cosas que ha dependido del gobierno la lucha contra la corrupción la lucha contra el narco la construcción de infraestructura el revertir el déficit energético lanzando bata muerta las energías renovables los parques naturales en todo lo que tuvo con la gestión propia de que dependió solo el gobierno creo que es el mejor gobierno en muchísimo tiempo en muchísimo tiempo eso es decir bueno, yo estoy estoy muy bien en todo pero me falta un punto central que es la economía y me parece que eso fue lo que empezó me parece que la elección del otro día es hay un tercio republicano cosmopolita que quiere una una Argentina democrática pluralista republicana abierta al mundo que nos votó inclusive nos votó más que en el 2015 hay un tercio burka compuesto por una mitad media estalinista que que de estilo Kicillof y la cámpora y la mitad medio musoliniana del general ese tercio está ahí es intocable y en el medio hay un tercio que oscila para un lado para el otro que sobre todo lo hace oscilar la situación económica en el 2015 votó contra el oficialismo que eran ellos ganamos en el 2017 estábamos habíamos logrado varios éxitos en la economía las tasas de pobreza y desocupación más bajas desde los años 90 nos votaron y ahora nos votaron en contra realmente nosotros creíamos que iba a tener un peso mayor la diferencia entre entre un gobierno que puede cometer errores y una mafia que es implacable en hacer barrabasadas pero parece que hay gente que cree que le va a ir mejor con esta gente que cree que el crecimiento económico que va a tener más plata en el bolsillo si lo gobiernan una mafia que saqueó el país durante 12 años y eso es lo que me asombra este déficit de madurez pero bueno el voto está libre yo calculo que ha habido mucha gente razonablemente enojada que razonablemente nos critica porque no hemos cumplido los objetivos económicos que tenía y que bueno espero que estemos todos reflexionando porque así como nosotros admitimos los errores y admitimos el fracaso en este terreno me parece que es hora de que nos demos cuenta de que el voto castigo castigó no algo vía pernos en primer lugar al país Fernando Iglesias diputado nacional por Carmemo muchas gracias por este contacto un abrazo muy gracias gracias muy gentil Fernando Iglesias